Lo que tendremos que hacer para el video de hoy es tratar de mover a nuestro personaje pues alrededor de la escena ¿Cómo hacemos para que un control mueva a este personaje? Entonces para ello vamos a intentar explorar más de una solución Vamos a intentar ver con qué posibilidades contamos En este caso yo aquí en la carpeta de sprites voy a hacer un script Este se va a llamar character2d Lo voy a abrir y bueno yo uso el editor Visual Studio Code No uso el Visual Studio normal por varias razones de rendimiento A menos que estuviera desarrollando para algún dispositivo en específico que lo requiera Ejemplo si tienes un Xbox One y tienes la licencia de developer Que cualquiera la puede adquirir por creo que son 20 dólares Si mal no recuerdo Y pues tienes el Development Kit Mode En una consola necesitas utilizar Visual Studio El Community no el Visual Studio Code ¿Por qué? Porque necesitas un framework especial Que se usa en conjunto con Visual Studio Entre otras opciones ¿No? También cuando vas a desarrollar para el Windows Universal Platform Que es lo mismo para desarrollar para la consola de Xbox Pues tienes que usarlo forzosamente Esos son casos particulares En este caso yo voy a estar usando Visual Studio Code Si nunca lo has descargado Pues descárgalo Y por acá lo puedes configurar Aquí en Edit Me parece que es en Project Settings No Es en Preferencias External Tools Y una vez que lo descargas aquí te va a aparecer El Visual Studio Code Nada más asegúrate de haber descargado Las herramientas de Unity Para Visual Studio Cuando instalaste tu engine ¿Ok? Una vez que lo descargo Voy a agregar el script Aquí está Y muy bien Yo voy a intentar mover este personaje De un lado al otro ¿Y qué es lo que mueve a esto? Cuando yo uso la W Y lo traslado ¿Qué puedo ver que se modifica en la escena? Bueno, si yo miro la pantalla de Inspector Voy a ver que la posición en X Está siendo modificada ¿Y qué componente controla la posición? Es el componente Transform Lo que me indica Que en el código Es el componente Transform El que me va a ayudar a trasladar eso ¿No? Esa sería una de las muchas soluciones al problema ¿Por qué hay más? Podríamos hacerlo con Física Podríamos hacerlo con Transform Hay respuestas de fuerza también Que podrían mover al personaje Que igualmente es usando Física ¿Sí? Hay muchas formas Si quisiera voltearlo Cuando se mueve a la izquierda ¿Cómo le haríamos? Bueno Aquí en el Sprite Renderer Puedo ver una opción Que se llama Flip Flip X o Flip Y Lo que me indica Que sería el componente Sprite Renderer El que me ayudaría a hacer el flip De la textura Cuando me mueva al lado positivo Al lado negativo Del axis de mis inputs ¿Sí? Cuando yo quiera mover al personaje Y si yo quisiera darle animación ¿No? Controlar este Animator Que está aquí Bueno Aquí me indica Que el componente Animator Tiene un controlador Que se llama Character 2D Que fue el que heredó Cuando hicimos estas animaciones Esta máquina de estados Es este Character 2D Vaya De hecho Si yo Lo abro Me va a abrir esta máquina de estados Lo que quiere decir Que para controlar Todo lo que yo hago aquí Es el componente Animator ¿Sí? Quiero que eso quede muy claro En la parte de Unity Para comprender Cómo funciona Unity En sí Su lenguaje es echar Pero Su Workflow Está basado En algo Que se llama Sistema por componentes Y cada componente Representa una clase Esos componentes Tú los puedes abstraer Por medio de un método Que se llama GetComponent GetComponent ¿Qué es lo que hace? Toma un objeto de juego ¿Sí? Aquí En este caso Puede ser el mismo Y O perdón Ir a buscar Un componente Que esté agregado En este objeto O en el objeto Que tú le pases Subtraerlo ¿Sí? Y controlarlo En un objeto De programación O sea En una clase Vaya Aparte Y controlar Y controlar sus propiedades Y con ello Puedes modificar Todo lo que a ti Se te antoje El único componente Que no necesitas Utilizar GetComponent Para controlarlo Es Transform ¿Por qué? Porque en los gráficos Por computadora Si tú no cuentas Con la posición La rotación Y la escala No puedes posicionar Un conjunto de vértices Que es lo que es Esto Un plano Son cuatro vértices Para representar algo En una pantalla Es delay Que tienes que tenerlo No es GameObject Si no tiene Transform Para empezar Si tú haces Un GameObject vacío Create Empty Aquí está Mi GameObject vacío Lo voy a poner aquí En el cuadrito Este Un indicador Vas a ver Que el único componente Que tiene Es un Transform Y eso es Porque es el mínimo Componente Necesario Para que algo Sea un GameObject Para que algo Haya heredado De la clase MonoBehaviour MonoBehaviour Eso hace Le da un comportamiento De Mono De GameObject ¿Si? Que para que pueda Ser usado aquí Si no hereda De MonoBehaviour Si Si no hereda De esto Aquí No lo puedes arrastrar No lo puedes pegar Como un componente Todo script Que tú hagas Que sea MonoBehaviour Es un componente De algo Que está aquí En la jerarquía ¿Si? Entonces Todo esto Yo lo voy a quitar Por mientras No me va a ser muy útil Vamos a empezar Por lo básico Que voy a necesitar Yo había dicho Que Transform No es necesario Que lo acceda Porque ya lo tengo Automáticamente Y ahorita vamos a ver Como se llama Pero el resto Si que lo voy a necesitar ¿Si? En este caso Voy a empezar Por el Animator Animator Anim Y el otro Es el Sprite Renderer SPR Listo ¿Por qué son esos? Bueno Pues porque así se llaman Justamente aquí Sprite Renderer Animator Sprite Renderer Animator Transform No es necesario Con las flechas Los puedo hacer Más chicos O más grandes Ahora Yo voy a utilizar Un método especial Que se llama Awake Awake Que hace Es justamente Idéntico Al método Start Si los buscan Hacen lo mismo Pero En primer lugar Awake Se ejecuta Antes que Start Y Se ejecuta Justamente Cuando el objeto Prende Bueno Más bien Se va a ejecutar Si o no Este Prendido El Start Si es hasta Que inicia El objeto Que significa Que esté o no Prendido Este botoncito De aquí Este Este Desmarcado Que tenemos aquí Ahora El Awake Si se va a ejecutar El Start No hasta que inicie El objeto Por eso se llama Start Entonces Vamos a decir Anim Mi objeto Animator Si Que está vacío Programación orientada Objetos Echar Vamos a decir Que esto Que yo tengo Este Dis Que no va a ser necesario Que lo ponga Porque desde Unity Creo que la versión 3 Uy Soy un viejito Yo empecé En la versión 2 Punto algo Una cuando un soldadito Estaba deportado Que por cierto Lo hicieron en Brasil Ese soldado Tiene algo Que se llama Get component Dis A quien se refiere A esto Que está aquí A este objeto Que representa Esta instancia No es necesario Que lo ponga Yo puedo poner Directamente Get component Y ya entiende Que se refiere A que quiero Subtraer Un componente De aquí Sin tener que poner El dis ¿Por qué? Porque no estoy Indicando Que herede De otro objeto Que venga aquí ¿No? De que No sé Objeto U Punto Get component Pues no existe ¿No? Si no le pongo nada Me estoy refiriendo A mí mismo Es lo bonito Del C-Char ¿Y qué componente Quiero acceder? Al componente Animator Animator Paréntesis Punto y coma Y ahí Ya subtraje ¿Si? El tipo T Que sería Un animator Lo que voy a buscar Aquí en realidad El constructor Pues es un T ¿Si? Va a ir a buscar Get component Va a ir a buscar Cualquier tipo De objeto genérico El que sea El que yo le mande Puedo ir a pedirle El componente Animator Sprite Renderer Physics 2D O Rigidbody 2D El componente No sé Algún script Custom Que yo haya hecho Así lo puedo acceder ¿No? Por ejemplo Character 2D Obviamente podría accederlo Desde otro script Por medio del Get component Siempre y cuando tenga La referencia Del objeto Que tiene Character 2D Y va a ser Lo mismo Para SPR Para Sprite Renderer Get component Abrimos diamantes Sprite Renderer Punto y coma Listo Ahora Yo lo que quiero hacer Es Pues que necesito Algo Que se llama Velocidad Necesito un coeficiente Que me indique Que tan rápido Se va a mover El objeto Para ello Yo voy a utilizar Algo Que sería Una variable En este caso Voy a decir Float Noxpeed Pero Esta variable Que yo la quiero Controlar Como la tengo Privada Como no le he indicado Que es pública Pues no la voy a poder Ver en el editor ¿Si? Una vez que actualice esto No la puedo ver aquí No la puedo controlar No puedo darle valores Y eso es malo Cuando tú estás Desarrollando un juego En Específicamente Estás usando un engine ¿Por qué? Porque no quieres entrar A modificar el script A cada rato Tú solo quieres Modificar características Una solución Sería Ponerlo público Si yo le digo Public Esto se va a ver aquí Vamos a esperar A que A que recargue Listo Aquí tengo el valor No Todas las cosas Que son públicas En un script Mientras lo pegues En un objeto de juego Pues van a ser públicos En el inspector Son propiedades Nada más Que eso No está permitido O no está bien visto No es una buena idea Tener todo público Solo porque sí ¿Por qué? Porque tu proyecto Puede llegar a ser Tan grande O puedes tener Muchas instancias O referencias De este script Y si todo es público Pues estás haciendo Un gasto de memoria Muy grande El garbage collector Se va a volver loco En algún momento ¿Si? Entonces Lo mejor sería Dejarlo privado Y para forzar Que algo privado Se vea En el inspector Podemos utilizar Con corchetes Arriba de la variable Una cabecera Que se llama SerializeField SerializeField Literalmente Le va a decir Que es un campo Pues serializado Y nos lo va a mostrar Aunque sea privado ¿Si? Nos lo va a mostrar Como una propiedad Ese es un tip Muy útil Y que no mucha gente Lo utiliza Por alguna razón Ahora Si quieres evitar Que el diseñador Del juego Se ponga creativo Y te vaya a cometer Algún error De ponerte Velocidad negativa Bueno Tú puedes utilizar Otra propiedad Aquí con la coma Para agregar Una segunda propiedad A la cabecera Le decimos Range Paréntesis Y le decimos ¿De dónde a dónde Va el valor De MoogSpeed? Podemos decir Que va desde 0.1 flotantes F Para terminar De indicar Que es un flotante Lo que le estamos dando Si no te va a dar error Ensechar No de F En el chat No es ese tipo de F Hasta 20 flotantes Que no No es necesario Ponerle el punto cero Esto ya entiende Que va a ser un float ¿No? Vamos a verificarlo Yo le puedo poner Aquí por default Un valor Puedo decir Que el valor mínimo Es 2 Salvamos Y vamos a ver Qué valor nos da Ah, bueno Nos lo inicia En 1 No sé Será porque no le puse El F A ver De nuevo Pues no Nos lo inicia En 0 Quién sabe por qué Ok, bueno No importa Igual Pues si lo muevo Aquí puedo ver El slider trabajando Que lo voy a dejar En un 3 Más o menos Un 2.5 Por ahí está bien Ahora Este coeficiente Yo lo voy a utilizar Vamos a pensar Vamos a pensar Qué comportamiento Quiero hacer Quiero hacer Que esta cosa Se mueva ¿Sí? Y que cada tanto Se va a estar moviendo El movimiento Se va a actualizar Pues si Se tiene que actualizar Cada segundo Que pase el juego Cada frame La posición Va a ser actualizada En base al valor Del teclado Multiplicado Por la potencia En este caso El move speed Por la velocidad A la que quiero Que se mueva Si es 1 En la x Pues se va a mover Positivo A la derecha Si es menos 1 En la x El valor de la input Se va a mover Negativo O sea Hacia la izquierda ¿No? ¿Con qué intensidad Lo va a hacer? Pues multiplicado Por move speed Ahora Si nosotros Vamos a calcular Una traslación Entonces ¿Qué necesitamos? Podemos decir Si la velocidad Es igual A la distancia Sobre el tiempo Pues yo quiero Calcular la distancia O sea Lo que se va a mover ¿Si? La velocidad Ya la tengo Yo lo que quiero Es trasladarlo Entonces diríamos Distancia O sea El recorrido Igual a Velocidad Por tiempo Entonces Todo lo que movamos Debe ser relativo Al tiempo ¿Por qué? Porque necesitamos El momento De ese frame Si no ¿Qué es lo que va a suceder? Que el personaje Va a estar En base A unidades De procesamiento Y no en base A unidades De tiempo Lo que quiere decir Que dependiendo Del procesador Que tenga la máquina A lo mejor Yo tengo Un Celeron Y alguien Tiene un Cori 5 Y alguien más Tiene un Ryzen 5 Pues en todos Va a moverse A diferentes velocidades Porque se está En unidades De procesamiento Y no en unidades De tiempo ¿Si? Entonces No se nos olvide Pues multiplicar Por el tiempo Hay un método Especial Que ya nos ayuda A hacer updates Aquí en Unity Y no es necesario Que hagamos Ese while gigante El while true O mientras La ventana Este abierta Como en el OpenGL Aquí simplemente Decimos update Y ya tenemos Nuestro main loop Vamos Vamos a Abrirlo Aquí yo ya puedo Llamar A un componente El componente Transform En este caso Quien es que se va a encargar De mover al personaje Decimos transform Como pueden ver Ya hay una variable Ya predefinida Estándar En los objetos MonoBehavior ¿Si? Que heredan Todo lo que herede De MonoBehavior Tiene un transform Por default Punto Y hay una función Que tiene adentro El componente Transform Que se llama Translate Y en Translate Yo le puedo decir La dirección En la que quiero Que se mueva En este caso Le voy a decir Vector2 Punto Write Vector2 Punto write Es una función Estática ¿Si? Vector2 Es una clase Y el punto write Es una función Que me devuelve Literalmente Un vector De tipo 1,0 Así tal cual ¿Por qué se llama write? Porque si es 1 en la X Y 0 en la Y Significa que me muevo En positivo en la X Y nada En la posición Y Esto lo multiplico Por Movespeed Por Algo que se llama Time Punto Delta El Delta Time es la Diferencia de inicio A final Entre un punto A Y un punto B Y queremos obtener Pues la transición Hacia el punto medio Entre ellos dos Ese es el tiempo delta El tiempo En el que el frame Se ejecuta exactamente ¿Dónde lo puedes comprobar? Pues en cualquier cosa Que haces en la vida Si agarras una pelota Y la pateas Cada puntito En el que Esa pelota Hace su trayecto Desde que la golpeaste Hasta que llega A quien sabe dónde Hay un tiempo Exacto En cada En cada pedacito ¿No? Y por eso es que La animación existe Ese es el concepto De animación Ese es el concepto De los keyframes Que todo es relativo Al tiempo En realidad Ahora Bueno Yo muevo esto Vamos a A A probarlo Tengo el vector Right Del move speed Del delta time Vamos a ver Debería de moverse A la derecha Entre más pequeña La velocidad Bueno Pues va a ir cambiando ¿No? Si lo pongo en 0.1 Va a ser muy chica Ahora Yo quiero controlar Eso con una input ¿Cómo controlo Las inputs? Para ello Yo voy a hacer Una función Esto se va a llamar Me va a devolver Un vector 2 Porque quiero que me regrese La x y la y De una vez La voy a bautizar Axis Y aquí Voy a utilizar Un Una forma Un poco más moderna De hacer un return De hacer un get ¿Si? ¿Cómo se le hace? Literalmente Palabra reservada Get Declaramos Un lambda O sea una flechita Creo que se le dice Lambda O arrow function No estoy seguro De cómo se utiliza El nombre hoy en día En javascript Se le conoce Como arrow function ¿Y qué es lo que va a devolver? Me va a devolver Una operación ¿Qué me debe devolver? Vector 2 Si no me va a dar error Tengo que regresar Un vector 2 ¿Y cómo le hago? Bueno New Vector 2 ¿Si? Aquí ya no me va a dar error ¿Por qué? Porque El vector 2 Su constructor Si lo dejo vacío Pues es 0,0 Y si le mando valores Pues va a tener los valores Que yo le dé En este caso Yo voy a llamar a la clase Input.getAxis Así se llama Ya existe esto Ahorita vamos a verificar De dónde salen estos nombres Y el axis que quiero Es el horizontal Con H mayúscula Y Z intermedia Y en la Y Yo quiero recibir el Input.getAxis Vertical ¿Si? Estos dos ¿De dónde salen? Este vertical Y este horizontal Input y getAxis Pues literalmente Me está diciendo Que le dé un eje Un eje que ya existe En Unity De hecho si me vengo Aquí Edit Edit Project Settings Input Access Van a ver que existe Lo que se llama Horizontal Y que existe otro Que se llama Vertical ¿Y de qué tipo son? Son de tipo Axis Yo puedo programar Todas las inputs Que me den la gana De hecho hay más De una input Hay otro vertical Y otro horizontal Acá está Horizontal y vertical Y estos son de tipo También son axis Pero responden a Me parece que es A la A y la D A ver cuál es el primero Ok este responde A la izquierda Y a la derecha Y a la A y la D Y este otro No estoy seguro Ah este es el del joystick Exactamente Estos son los que responden Al joystick del Xbox Que de hecho lo tengo conectado Por aquí Mi joystick del Xbox Ya automáticamente Va a responder Tú puedes programar Todas las inputs Que a ti te dé la gana Y ponerles el nombre Y pues tener Todo un mapa De inputs ¿No? Ok Más o menos Espero que esto Haya quedado entendido Lo voy a dejar por ahí ¿Cómo agrego otra? Pues aquí Este arreglo gigante Que está aquí Si le pico 19 O 20 O 30 Me va a duplicar La última opción Lo voy a dejar en 18 No me sirve de nada Tener ahí un duplicado Ese horizontal Y ese vertical Pues ya vimos De dónde sale Utilizo el vertical Y este axis Pues yo lo voy a multiplicar Por El valor Que tenga Axis Axis Punto ¿Y qué quiero devolver? Como es un vector 2 Los vectores Yo puedo acceder A la X O a la Y Y yo me quiero mover en X No en Y Porque no es un juego top down A menos que vayamos a subir Por una escalera O algo así Control S Y el valor Que tenga la X Si yo no estoy tocando El teclado ¿Qué valor tiene la X? Cero Porque no estoy tocando Ni izquierda Ni derecha Ni tampoco estoy moviendo El joystick Si lo muevo De izquierda a derecha O la A y la D O pico De algún modo Muevo el joystick Pues va a tener valores La X Entonces Vamos a probarlo Voy a pulsar la A Y no pasa nada Voy a pulsar la D Tampoco pasa nada A ver ¿Qué está pasando aquí? Eh 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 Ok Tenemos un error Eh Dice Me equivoqué en el nombre Vertical En vez de vertical Es lo que les decía Que hay que tener cuidado Con los nombres Control S Eh Ok Limpio aquí Nuevamente Vamos a probar Y Puedo moverme De izquierda A derecha Si pico la A y la D Me muevo Si pico La izquierda O la derecha En flechas Me muevo Si muevo el mouse Digo El control del Xbox O cualquier joystick Eh Me muevo Lo siguiente que hay que hacer Es Voltear la textura Para ello Yo voy a hacer una operación De tipo booleano Que es el resultado que necesito Porque SpriteRenderer Su flipX Pues es booleano El El resultado Eh Vamos a A llamarlo flip Vamos a hacer Nuestro get Vamos a obtener algo Que tiene que ser de tipo bool Nuestra función flecha Y voy a preguntar Axis.x Es Mayor a Cero Si si Que es lo que significa El Símbolo Símbolo de interrogación En las operaciones Ternarias Entonces Falso O sea Me estoy moviendo a la derecha No hay que voltear Esta textura Si no Le voy a preguntar Ok Axis.x Es menor A cero flotantes Voy a ponerle el f También Aunque creo que con el cero Es más que suficiente Si sí Si sí Entonces voy a decir True Es verdad Volteate Puedo voltear esta textura Si no Si no es así Entonces quiere decir Que no estoy tocando El teclado Por lo cual Debería de quedarse Con el valor Que ya tiene En ese momento Lo cual sería SpriteRenderer Punto FlipX Lo que sea que valga FlipX ¿Sí? Lo que sea que vale En ese momento FlipX Así se queda No se modifica Esto simple y sencillamente Puedo decir Spr.flipX Es igual A Flip Lo probamos Y voilà Tenemos Nuestro Facing Sin ningún problema Hasta aquí llegaría El video de hoy Siguiente video Vamos a hacer La conexión De la máquina De estados Las transiciones Y hacer que esta cosa Se anime completamente Esperemos que Los videos Estén siendo de ayuda Para ustedes Especialmente Para estos días De preparación De Global Game Jam Hagan todas las preguntas Que puedan Y pues Pulgar arriba Y suscribirse Si te gustó Si no te gustó Dejas tu pulgar abajo Pero siempre Deja un comentario En el cual Tu Dejes una recomendación De que te gustaría Que cambiáramos en el canal Y como te gustaría Que entregáramos De una mejor manera El contenido Esto sería todo por hoy Yo me despido Y bye Bye Gracias.